En contraste informativos. Esta semana en la segunda edición del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Una apasionada por la Antártida en el AI Festival Cartagena de Indias 2019. Campos eólicos en Argentina. Abre Museo de los Derechos Humanos. Presenta corto las vías sobre migrantes. Esta semana en la segunda edición del NCC.